Miurka le dice sus verdades y se le deja ir con todo a Marie Claire, ahora que fue la primera eliminada de la casa de los famosos y esta salió despotricando contra todo mundo, pues que la mujer escándalo no se quedó callada y le manda un fuerte mensaje a quien despotricó en contra de Poncho de Nigris, cabe recordar que le dijo misógino, falta de talento y que vivía en el pasado y prácticamente lo llamó fracasado. Haber participado hace 20 años en el Big Brother y sacarlo a colación, tener 50 años y ser una persona frustrada que nunca llegó a ser lo que quería ser, un machista, misógino. No, pues el ejemplo andante de éxito le dicen a la mujer, bueno hasta pareciera que la conductora de banda Max vio reflejado a su novio José Manuel Figueroa en el pobre Poncho, y no lo digo yo, cabe recordar que la cantante Ana Bárbara lo acusó de lo mismo. Bueno, pero siguiendo el chisme muy a su estilo, Niurka le dijo hasta de lo que no al ejemplo de mujer triunfadora, recordándole que no fueron los integrantes de la casa de los famosos quienes la sacaron, sino el mismo público. Maricler, todos nos levantamos con tus declaraciones hoy. Fíjate que yo, cuando tuve la experiencia de la casa de los famosos, salí, me sacaron, claro, de la casa por personas como tú, por personas como tú que difaman y tergiversan y meten ideas a la audiencia de cosas que no pasaron, que yo no hice, de intenciones que no fueron las reales, y por personas como tú es que se contaminan los proyectos. Entonces qué bueno que estás fuera, mija, porque nadie en la casa tuvo gestos de misógino, ni de machismo, ni de nada. No solo te nominó una persona, te nominaron varios compañeros de la casa, fuiste de las que tuvo mayor puntuación de que te querían fuera. Entonces, tú, muy mal. Y te voy a decir esto también, Maricler, la regla de oro sí existe. Existe en la convivencia, existe en la honestidad, existe en la lealtad, en ser frontal, decir las cosas a la cara, tener comunicación, hablar de sus miedos, hablar de sus inseguridades, hablar de sus confusiones, de las cosas que te tengan confundida. Para eso está la convivencia dentro de la casa, para que cualquier duda que tengas, te acerques a tus compañeros y puedas debatir lo que no te pareció. Esas son reglas de oro, son reglas que te hacen humano equivocarte, acertar, no aceptar. Pero tú no sabes de eso, ¿verdad, mi hijita pendeja? Tú no tienes ni idea de eso, eres muy arrogante. Y por último, hoy vas a aprender algo con este mensaje que te voy a mandar. La mujer empoderada, niña, no tiene que estar encima de ningún hombre, más que para cogerse. La mujer empoderada puede estar de la mano con un hombre, al lado. La mujer empoderada puede estar abajo, delante, detrás, donde sea, que siempre va a ser segura de sí misma. La mujer empoderada no necesita menospreciar, sobajar, atacar a un hombre para demostrar que es una gran mujer empoderada. Aprende eso, bobita. Me faltó un detallito, Mori Claire, un detallito que me picó cuando te escuché hablar. Nadie se humilla, meándose. Es una competencia. Y para el público fue súper tierno, súper increíble, súper sorpresivo, súper humano. Que los participantes, en busca de su perseverancia, escuché esa palabra que no te la sabes. No tienes ni puta idea de lo que es perseverar. Se mantuvieron ahí inerte. Y minimizaron el hecho de hacerse pipí con tal de no claudicar. Pero, perdón, tampoco sabes ni puta idea de lo que es no claudicar. Y por último, Mori Claire, te quiero dar un consejo contándote una anécdota corta. Cuando yo era más chica que tú, convivía con compañeras mías bellísimas, 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 bellísimas. Y yo muy bella también, ¿verdad? ¿Qué crees? Sufrían tanto, hacían tantas mamadas, hacían tantos errores. Que me di cuenta que para ser bella, también hay que preocuparse por ser inteligente. Entonces tú eres muy bella, pero la verdad que tienes un mojón en la cabeza. Preocúpate por ser inteligente, cultívate. Cultívate, infórmate. Para que tengas un mejor comportamiento y una mejor imagen frente a la industria. Porque si no, te juro que solo te van a co... Y usar. Según dicen que el público no olvida y se quedó con la imagen que Mori Claire presuntamente se aprovechó de ser la novia de José Manuel Figueroa para filtrarse en el funeral de Julián Figueroa, haciendo una transmisión en vivo afuera de la casa de Maribel Guardia. Y aunque ella aclaró que todo lo hizo en la calle, pues la gente no olvida y la sacó de la casa. Ay, qué escándalo. Marisol Camacho, la chismosa.